Cristian, contento con este nuevo proyecto, cambiando de estilo bastante a lo que tenemos acostumbrado, que es escuchar copla y flamenco. Sí, muy contento, muy contento con el resultado y nada, esperemos que siga dando buenos frutos. Bueno, se llama el... La emisora. La emisora. Le ha metido un poquito de ritmo latino, ¿no? Sí, latino, sí, ahora para el verano, así fresquito, para que la gente baile y se lo pase bien. Tenemos un vídeo por ahí que vamos a ir viendo. ¿Cómo te da por cambiar de repente? Mira, ahí estamos viendo un vídeo que, por cierto, está producido por Miguel Ángel Olivares, que lo tenemos aquí, exactamente. Un vídeo en el que se cuenta la historia de dos chicas. Dos chicas que se enamoran y se ponen a una fiesta y lo viven como todo el mundo. Yo creo que queríamos darle esa visibilidad a todas las personas, o sea, chicos y chicas, chicos, chicos, chicas, 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 todos tienen lo mismo derecho. O sea, no peras y manzanas, manzanas y peras, como decía... De repente, bueno, cambias el estilo, ¿la gente cómo lo está aceptando? Pues la verdad que bien y, hombre, siempre tenía yo la cosita que digo, a ver si cambio un poco, a ver cómo, si le gusta, sobre todo a la gente que le gustaba, pues, cantando copla, flamenco, que lo sigo haciendo. Te ves bailando, te estamos viendo en el videoclip, bailando incluso un estilo al que no estamos acostumbrados, a Cristian Cotto, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que me pongo a hacer estas cosas, pero es un estilo que me gusta. Hacer estas cosas, dice, hacer estas cosas. Bueno, a bailar. Hacer una tortilla patata con otra. Pero siempre me han gustado estos estilos de música más latinos y demás y me apetecía sacar una canción así y que la gente disfrutara también de otra forma de mí. Bueno, y vamos a seguir disfrutando de ti mucho tiempo. Bueno, yo voy a empezar pidiéndote algo de tus orígenes, ¿vale? Sí, ¿te parece? Sé que hay mucha gente que estaba deseando que viniera de nuevo, nos lo han pedido por las redes sociales. Que esté Cristian Cotto allí. Aquí está Cristian. No sé, dedícale algo a toda la gente de Málaga que nos está viendo, por supuesto, desde sus casas, que no han podido venir a la feria por una u otra razón. Vale, pues eso se lo dedico a toda la gente de Málaga. Un fandango. Venga, por ejemplo, venga, vamos allá. Sibeles, Madrid le dijo a Málaga, tengo Gran Vía y Sibeles, y Málaga respondía. Ya tengo lo que tú no tienes, los pies en Andalucía. ¡Olé, Cristian, qué bonito, hijo! Nunca pierdas, aunque cojas estilo nuevo, nunca pierdas tus raíces. No, no. Porque la gente no te lo va a perdonar. La gente, no sé, pero yo no te lo perdonaría. Miguel Ángel, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Estás en proyectos nuevos, bueno, has hecho series de televisión, películas, evidentemente tienes una trayectoria magnífica. Sí, sí. ¿En qué estás ahora? Cuéntanos. Pues ahora estoy, bueno, hace poquito con Gádor, con la productora, he grabado hace poquito en corto, con actores bastante conocidos, de series conocidas, y un director magnífico que es Fernando Zuna, que es granellino. ¿De dónde vienes tú ahora? De tu tierra, ¿verdad? Sí, nota, ¿no? ¡Se nota! Normalmente viene con el acento menos cogido, pero eso me pasa a mí cuando voy a casar a Manela. Sí. Te vengo hablando ahí, ¿qué pasa? Es que en agosto Madrid no lo piensan, entonces. Me encanta, por cierto, lo llevo aquí en la sangre. ¿De qué pueblo eres? Cuéntalo. Yo de... de Madrid, no, de Lucena, ¿no? De Lucena. ¿De Lucena? Para todos los que no lo saben. ¡Ole! Lucena, donde más fresquito hace del mundo. Sí, sí, bueno, allí... Por cierto, hablando de Córdoba, ya tenemos aquí a un cordobés, el astro cordobés, a Magui, a uno de los mejores imitadores y humoristas del mundo. Lo vamos a tener aquí, nos va a dar un programa que va a estar saliendo a lo largo del programa, y quiero que estéis atentos y, por cierto, un saludo a toda la gente de Córdoba, que sé que nos ve y, bueno, y tú que nos faltas en la Feria de Málaga. Córdoba y Málaga siempre hermanados. Ya sabes, aquí... Fue Irola, sobre todo, por supuesto. Fue Irola y poco Córdoba ese, ¿verdad? Ya, a ver, por supuesto. No hay playa allí. Bueno, ¿estás ahora con ese cortometraje? Sí, lo hemos terminado ya, que lo dirige Fernando Osuna. Ajá. Y, bueno, ahora estoy también con una serie... ¿Se puede decir? Eh, no puedo decir mucho, vaya que la líe, que yo siempre la lío, luego meto las patas sin querer y digo, bueno, mejor no la digo. Bueno, pero... Pero sí, vamos, vamos a ver muy pronto cositas, además ya han salido teasers por ahí, así que bueno. Mira, estamos hablando de Fue Irola, estamos hablando de Córdoba, estamos hablando... Estamos hablando de todo. De todo. Pero nos vamos ya a Manilva, no sé, yo he querido hacer... Lo he hecho mal, vale, pues nos vamos a Manilva directamente porque tenemos una llamada de teléfono. Nina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nina, ahora me dice, ¿estás nominado? No, Nina, yo me acordaba de Operación Triumbo. Nina, Nina, como Nina Morga. Ah, Nina, Nina, perdona, he entendido, Nina, ay, y yo te estaba viendo con los pelos enrizados ahí en la cabeza. Oye, cué, cué, cué. Mira, qué paliango más bonito, hijo. Sí, te gusta. Gracias. Oh, precioso, mira, te felicito por lo bien que está haciendo el programa. Muchas gracias, gracias. Que yo antes he venido mucho tiempo en Bálaga y lo veía por procono. Gracias. Un abrazo, cuidado, me va a permitir que le dé desde aquí un abrazo a todos los compañeros de Procono, PTV Televisión, de Canal Málaga, de todas las emisoras de radio, de los medios, de los periódicos, en fin. De todos. Porque están haciendo una labor increíble y siempre me gusta apoyarlos porque todos somos al final uno. Bueno, y ahora mismo estamos en 101 Televisión y es donde os tenéis que quedar, en 101. Los otros un abrazo, pero a tú te quedan 101. Pues mira, ahora estoy en Manilva y entonces pongo la tele y he buscado la feria de Málaga que desde que empezó la estoy siguiendo. Olé, bien. Sí, sí, y me encanta cómo lo hace. Se nos ve en Manilva, se nos está viendo en, bueno, yo creo que en prácticamente toda la provincia de Málaga, en la Axarquía, por ejemplo. Efectivamente. Y para nosotros, todas esas personas que hayan localizado de repente, que hayan sintonizado 101 de hace poquito, pues les damos la bienvenida, sencillamente, lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿te está gustando el blog? Estoy encantada, porque hace mucha calor, yo estoy en mi casa, muy fresquita y estoy viendo la tele. Pues eres muy desagradable, Lina, ¿qué quieres que te diga? Y estoy con vosotros, estoy con vosotros, viviéndolo. Porque nosotros no. Ella hoy me dice, dice, yo estoy muy fresquita y tú estás ahí pasando calor, claro. Bueno, Lina, ¿vas a bajar a la feria algún día o no? Cuéntame. Pues mira, yo es que la verdad, los judicios como el cautivo, el hacer a la tarde, eso me da mucho agobio. Entonces prefiero verlo en la televisión. Oye, hablando de... ¡No te vayas, no te vayas! Y se lo he dicho a uno de los artistas que estuvo aquí el otro día, que está pasando por ahí. No te escapes. Lina, te voy a decir una cosa. Ya me estás diciendo la Semana Santa, tenemos a Pablo Atencia por ahí, que es el presidente de la hermandad de Cofra Díaz, que va a entrar inmediatamente con nosotros. Va a ser un ratito. A ti te quiero dar las gracias por llamar, decirte que estamos enormemente agradecidos, porque gente como tú, viva la feria a través de 101 Televisión. Viva la feria, ¿verdad? Yo viva Málaga, que es muy bonita. Viva la gente bonita como tú, Lina. Un beso enorme. La gente bonita de Málaga, que somos todas. El cautivo primero. Olé, ya está. Todo lo que son el cautivo. Estoy a punto de cantar una saeta, Lina. Vengo, un abrazo muy fuerte para todos. Hasta ahora, muchas gracias, guapísima. Soy muy malagueña, ¿sabes? Ya me he dado cuenta, no se te nota nada. Oye, me la imagino con una viznaga ella viendo, ¿verdad? Un besito, pues mira, me encanta la viznaga. Adiós, Lina. También me acuerdo cuando era la viznaga con la penca, la penca, ¿te acuerdas de la penca? La penca, por favor, que se llevaba. Bueno, aquí quedan... Echaba una penca moderna. Espérate, le voy a decir, Francisca Pereira, por favor, ve haciendo más viznaguitas, porque nos quedan cinco días y nos estamos quedando pelados. Había una... Era el premio, el premio de la penca y de la viznaga, ¿te acuerdas? Efectivamente, claro. Eso. Como el del roscón de Reyes, una cosita que sale que no tiene... La viznaga es muy bonita. Lina, muchas gracias, Lina. Venga, tú me dejas una viznaga que a lo mejor paso por ahí a recogerla. Venga, Lina. ¿Tú te crees que algún día dejaremos de hablar, Lina? Sí, ¿verdad? Sí, nos veremos, claro. Creo que nos veremos. ¡Qué me gusta la gente como tú, Lina! ¡Un beso! Esto parece una conversación de WhatsApp, que nunca se despide uno, ¿te das cuenta? Hasta luego, Lina, en serio. Un beso para todos, amigos. Un besito. Adiós, Lina. ¡Qué maravilla! Por eso nos encanta dar el número de teléfono, porque estos momentos son maravillosos. Oye, Lina, por ejemplo, una señora o un señor que, por ejemplo, diga, a ver, ¿qué me pongo? ¿Es lo mismo la feria de día que la feria de noche? ¿Es lo mismo la feria del Real o es lo mismo la noche de los fuegos artificiales para vestir? Es lo mismo la elegancia que hay que tener tanto en el día como en la noche, pero no es lo mismo la forma de vestir. Por ejemplo. Por ejemplo, para el día empieza la feria a las 12, más o menos una buena hora para llegar al centro de Málaga. Igualmente para el Real, para almorzar, un vestido fresquito para las señoras, para Lina, por ejemplo, que ha llamado. Y le diría, póngase usted un vestido flamenco, un vestido con algún detalle, encaje y volante o lunares que se llevan ahora tantísimos, es súper tendencia. Entonces, siempre aconsejo que podemos ir fresquitas, pero sin necesidad de llevar unas chanclas, sin necesidad de ir con un vestido y unos tenis. O sea, ¿se le puede decir a Lina que lo mejor es un traje de lino? Un traje de lino muy fresquito. Espérate, me voy a tirar al agua y luego vuelvo, ¿vale? Que ha quedado un mal chiste. Que se se arruga mucho. Que se se arruga mucho. Ya lo sé, pero yo soy así. Pablo Atencia, contigo estamos inmediatamente, ¿vale? Para el día estaba diciendo, vestidos para la señora, los caballeros, que hace mucho calor, pero una manguita remangada, no pasa nada. Pero ataviado de flamenco es lo suyo. Estamos en feria. Por supuesto. Si vamos a Real, no se nos hace enganche de caballo. Efectivamente, tenemos que ir vestido de corto a los caballeros, la señora vestida siempre con traje de flamenca. Sí. Luego, como todos los días no nos podemos vestir flamenca, pues ya tenemos la opción de un vestido bonito, de algún detalle de tendencia, pero siempre ataviada con zapato cómodo. Se puede ir con zapato cómodo a la feria, sí. Y se puede ir con zapato bonito a la vez, bien. No es incompatible. Te vas a cansar, sí, por supuesto, porque es feria. Te vas a cansar, pero te cansas igualmente cuando sale por la noche. Exacto. Pero vamos a darle un poco de vidilla a los colores. Un poco de estilo andaluz también a la hora del vestir. Yo soy muy partidaria de que vayamos bien vestidos y vayamos elegantes. Podemos ir cómodos y elegantes. Siempre lo he dicho, yo lo digo mucho en el programa. Tú sabes que yo estoy siempre insistiendo en mi programa en Llegó la Hora, que le mando un beso a todos. Pero siempre digo, siempre con nuestra personalidad. Pero Rocío... No nos sintamos disfrazados. Eso que tú has dicho es importante. Darle ese toque andaluz es importante porque si no la feria deja de ser feria. Lo volvemos a repetir. Vamos a intentar darle un toque de... Y una feria es una feria. Las mujeres, una vignaguita, un adorno también. Los caballeros pueden llevar la solapa a alguna flor. Siempre teniendo en cuenta que estamos en una feria y que esta feria es de categoría y hay que vestir de categoría. Es la mejor feria del mundo, sin quitarle mérito a otra, pero ahora estamos en esta, por supuesto, y yo la llevo aquí. Yo la llevo aquí, imprenada. Y hablando, Eduardo, una cosita, una cosita. Hablando de tiempos antiguos, ¿cuántos tiempos hace que yo desfile por esta zona contigo? Yo empecé aquí. No me digas. Contigo a desfilar de jovencita. Si lo he dicho antes, ¿cuántos años hace ya? Pues hará unos seis años o así, creo yo. Yo tengo mucho menos. No seré yo, no seré yo. Sí, sí, sí. Yo empecé con la moda. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Y una de las primeras oportunidades que tuve en Pasarela fue aquí, contigo. Pues, a ver. ¿Quién me iba a decir que iba a volver a seguir hablando? Vamos a recordar ese momento, que se te vea tan guapa. Eduardo, me vas a hacer. Y vestida de lunares. Venga, a ver. Yo, hombre, yo mi vestido es muy fresquito y muy mono, pero... Tu vestido es muy mono y tú eres muy guapa. Pero podemos ir bien vestida, fresquita, cómoda con nuestros zapatos. Las cuñas de esparto, que no se pierda esa tradición, que también es muy malagueña. Sí. Está llamando la gente para que Cristian cante. Venga, vamos a ir. Vamos, yo tengo aquí el dinero preparado. No te puedes ver, ¿eh? Tú antes de irte me pides el sobre. Vamos a ser unas sevillanas, ¿no? Venga, por favor. Ya que estamos en feria. ¿Las bailas? Yo no, yo no las bailo. Claro, yo bailo, pero hoy no bailo. Pero que no baila. Porque tengo agujetas. Anda, Jeff. Pero eso no se cuenta en directo. Tengo agujetas, yo te lo estoy contando. Bueno, yo no te voy a preguntar tampoco. De bailar, de bailar. Pues yo te he preguntado nada de dónde son las agujetas. Rocío, no. Anda, que estoy quedando yo y bien en el programa. Cristian, cántame la sevillana rápido, por favor. De la fuente de tu boca llueve mío. Olé, qué bonito. Olé. Y estoy preso de las redes de tu cuerpo. De las redes de tu cuerpo. En la fuente de tu boca llueve mío. Y estoy preso de tu cuerpo. De tu boca llueve mío. Y estoy preso de las redes de tu cuerpo. Mirá. De las redes de tu cuerpo. Y tus besos son carbón encendido que a mí me queman por dentro. Carbones encendidos que me queman las entrañas de mi cuerpo. Ahora no sé qué hacer si besarte en los labios o morirme de sed o pasar el carbario de no volverte a ver. Olé. Vamos con un segundo palo, que queda muy bonito. Por una mujer morena, perdí los cinco sentidos. Mirá, qué bonito lo hace, hijo. Perdí los cinco sentidos. Por una mujer morena, perdí los cinco sentidos. La conocí en la arena del camino del rocío. Vamos, mirá. Me bailo por Sevillana, entre Jaras y Romero, entre Jaras y Romero. Y en la hermandad de Triana, yo le dije que te quiero. Mirá, olé. Ni Romeo ni Julieta pudieron amar así, pudieron amar así. Que como yo te estoy queriendo, como yo te quiero a ti. Olé. Cristian Cotto, hoy Miguel Ángel Olivares, Rocío. Un placer teneros aquí. Sabéis que se os quiere mucho. No podéis faltar nunca a la Feria de Málaga. Nunca, nunca, a Málaga nunca. Yo sigo de Feria. No, ya lo sé. Yo sigo de Feria. Y con sus agujetas. Sigo a bailar. Cada uno con las suyas. Hombre, aquí hasta que el cuerpo aguante. Ah, que sí, 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 sí. Bueno, ¿qué quiero decir? ¿Ahora qué es lo que vais a hacer? Os vais al Real, vais a dar una vueltecita por el centro. Vamos a la Feria y vamos al Real. Yo quería el Real. ¿Al Real? Yo estuve allá también por aquí, que yo vengo todos los días. Llevo ya dos días de Feria aquí. ¿Ah, tú llevas dos días? Está aquí todo el mundo. Y lo acabo de decir, fíjate. No, Gerardo, vaya. Por cierto, ¿estaba por aquí Xavier Gray? ¿Estaba? ¿Está por ahí? Sí, sí, sí. Dile que se acerque. Le voy a dar el adiós a este artista que estuvo con nosotros el primer día. Ha venido de Madrid con sus bártulos, con su guitarra, con su altavoz. Y hoy ha venido a despedirse aquí con nosotros. Ya viene en plan turista, pero voy a coger el micrófono con el permiso de los compañeros. Y me quiero despedir de él. Para darte la gracia. Ya sé que viene ya en plan turista. Gracias.